Año 140 antes de Cristo. Hacía unos meses, Viriato había sido nombrado amigo del pueblo romano, finalizando las hostilidades de Roma con lusitanos y betones. El problema venía de que el caudillo lusitano había humillado repetidas veces a Roma y muchos senadores no querían acabar la guerra. Esto mismo es lo que pensaba Quinto Servilio Cepión, hermano del procónsul que había nombrado amigo de Roma a Viriato. Cepión fue nombrado este año cónsul de la Hispania Ulterior y desde el instante en que puso un pie en su provincia, comenzó a mandar cartas al senado solicitando declarar enemigo de Roma a Viriato. El senado, bastante proclive a acabar con los lusitanos, ordenó extraoficialmente que Cepión hostigase a los lusitanos y a los betones como estimara oportuno, sin iniciar, eso sí, una guerra abierta. Esta decisión no era suficiente para Cepión, que seguía solicitando una y otra vez una guerra abierta. El senado finalmente accedió y en el momento en el que se declaró la guerra, el cónsul puso en marcha a su ejército y se dirigió a Arsa, ciudad ya desaparecida que se encontraba en la sierra de Argallanes, Extremadura. Allí se encontraba nuestro líder lusitano. Viriato no esperaba un ataque tan pronto, por lo que no estaba preparado para defender la ciudad. Reunió a sus hombres llevándonos a Arsa a su suerte. El caudillo lusitano optó por una política de tierra quemada, destruyendo todo a su paso para que los romanos que lo perseguían dependiesen exclusivamente de sus líneas de suministros. Finalmente, Cepión dio alcance a Viriato en alguna zona de Carpetania, superándolo numéricamente. Viriato ordenó de nuevo la retirada, colocando a una pequeña parte de su ejército en orden de batalla para hacer creer a los romanos que iba a combatir. Una vez su ejército estuvo a salvo, estos también se retiraron. Viriato rehusó en todo momento el enfrentamiento con el cónsul y se dedicó a defender tan solo lusitania, lo que dio vía libre a los romanos para devastar el territorio de los betones. Cepión, además, aprovechó la ausencia de resistencia para internarse en territorio de los calaicos y devastar sus tierras. Se cuenta que Cepión era un comandante extremadamente cruel, lo que lo hacía bastante impopular entre sus hombres. De hecho, se dice que a modo de castigo una vez envió a un grupo de soldados desarmados a cortar leña en territorio enemigo, y los que lograron regresar utilizaron esa misma leña para intentar quemarlo vivo. Se salvó. Juzgad vosotros mismos si esto ya es leyenda o realidad. Después de los ataques de Cepión, aparecieron bandas de salteadores que se dedicaban a atacar a íberos y romanos por igual, pues tan solo buscaban el enriquecimiento personal. A Viriato le empezaba a costar cada vez más controlar a sus hombres y a sus aliados los betones. Por su parte, Pompeyo Aulo, procónsul de la España Citerior, siguió con su desastrosa campaña en Celtiberia. Recordemos que había intentado tomar Numancia y Termes, pero había sido rechazado en ambas ciudades. Pues bien, decidió regresar este año a Numancia y sitiar de nuevo en la ciudad, pero esta vez los numantinos también lograrían rechazarlo. Pompeyo mandó desviar el curso del río Duero, pero sus hombres fueron masacrados por los numantinos. El procónsul perdía a los hombres que mandaba a forrajear, pues eran constantemente emboscados por los numantinos. Pompeyo también ordenó levantar defensas en torno a Numancia, pero no protegía bien a los hombres que las construían y los numantinos acababan con la vida de todos los soldados que trabajaban en dichas defensas. Roma, cansada de tan prolongada guerra, envió consejeros y tropas de refuerzo a Pompeyo para darle un impulso y que lograse sitiar la ciudad en condiciones. Pompeyo decidió seguir con el asedio y estableció un campamento para pasar el invierno frente a Numancia. Esto no es lo habitual, lo normal es que el ejército pase el invierno en campamentos conocidos como cuarteles de invierno que están preparados para proteger a los soldados del frío. Es por ello que durante los meses fríos, y en Soria hace bastante frío, los romanos perdieron gran cantidad de tropas a causa del frío, del hambre y de las escaramuzas celtíberas. Finalmente, Pompeyo ordenó el regreso a territorio romano para pasar el resto de su mandato en condiciones favorables. Pero claro, por otro lado, tampoco quería acabar su mandato teniendo como único resultado toda una lista de fracasos, por lo que inició negociaciones para pactar la paz con los numantinos. El pacto no se sabe muy consistía, solo que era bastante humillante para Roma, por lo que Pompeyo pactó sin tener en cuenta la opinión del Senado. En el año 139 a.C., Cepión fue nombrado procónsul de la Hispania ulterior, mientras que Marco Popilio Lenas fue nombrado cónsul de la Hispania citerior, sustituyendo a Pompeyo. Lenas, en el momento en el que se enteró del pacto que Pompeyo había firmado, lo denunció ante el Senado y Pompeyo fue enviado a Roma para ser juzgado. La resolución fue que el pacto era ilegítimo y que la guerra contra los celtíberos sería reanudada. Lenas inmediatamente atacó Numancia, pero de nuevo las legiones romanas fueron rechazadas. El cónsul no quería repetir los pasos de sus predecesores, chocándose una y otra vez contra los muros de Numancia, por lo que decidió ayudar a Cepión contra los lusitanos. No se sabe en qué momento envió a sus hombres a la Hispania ulterior, por lo que vamos a suponer que fue a principios de su mandato y que todo lo que narre sobre Cepión a partir de ahora incluirá a los hombres de Lenas. Por su parte, en la Hispania ulterior, Cepión siguió devastando las tierras de Betones, Galaicos y lusitanos, hasta que Viriato decidió que la guerra ya había durado suficiente. El caudillo lusitano envió a sus tres hombres de confianza a negociar la paz. Estos hombres eran Audax, Titalcón y Minuro. De pronto, las hostilidades entre Roma y los pueblos rebeldes cesaron. Al parecer, las negociaciones de paz iban por buen camino. Tras varios días, los enviados por Viriato regresaron junto a él, festejando que los romanos habían aceptado la paz sin apenas inconvenientes. Y que Cepión alababa a Viriato como uno de los mejores generales a los que Roma se había enfrentado. Contento, Viriato se acostó esa noche sin saber que no volvería a ver la luz del sol. Audax, Titalcón y Minuro, sus hombres de confianza, sus amigos, hombres que habían estado junto a él desde la época de Galva, entraron en su tienda esa noche y lo asesinaron. En realidad, Roma no había pactado la paz. Había acordado que esos hombres acabasen con la vida de Viriato a cambio de riquezas y de poder. Tras cumplir su misión, estos hombres fueron enviados a Roma para que se les entregasen las recompensas que se les habían prometido. Pero el Senado los recibió con la famosa frase, Roma no paga a los traidores. Y los traidores fueron ejecutados poco después. Los rebeldes, dolidos por la pérdida de Viriato, juraron venganza y nombraron a Tántaro como nuevo líder. El nuevo caudillo dirigió a sus hombres en una muy arriesgada misión, Tomás Sagunto. Los rebeldes, como era de esperar, fueron rechazados y con la moral baja por primera vez desde que empezó la guerra, pusieron rumbo a Lusitania. Pero en el río Betis les esperaba una sorpresa. Cepión se les había adelantado y aguardaba con su ejército la llegada de Tántaro y sus hombres. Este último decidió cargar contra las legiones, pero fueron duramente derrotados, teniendo que rendirse de forma incondicional. Tras esta batalla y tras prácticamente 16 años de guerra ininterrumpida, las guerras lusitanas habían finalizado. Como consecuencia, Roma decidió anexionarse parte del territorio de los rebeldes, además del territorio de los célticos. La España Ulterior finalmente estaba en paz, pero en la España Citerior aún quedarían largos años de guerra. Aquí finaliza este capítulo de la historia de Hispania. Espero que te haya gustado y no dudes en dejarme en los comentarios alguna duda que te quede en el tintero o alguna idea que creas que pueda ayudar a mejorar la calidad de los vídeos. Tampoco dudes en darle a me gusta si te ha gustado y en suscribirte si quieres ver cómo continúa nuestra historia.